En este video amigos les voy a platicar todo lo que pasó en mi casa después de haberla exorcizado Así es como lo pueden escuchar amigos si vieron el video antepasado y el pasado Hice el ritual del títere Ahorita ya estoy más tranquilo, ya puedo hablar bien Pero cuando recién pasó esto amigos, créanme que no podía hablar para nada Y que estaba super mega espantado Ya no quería hacer nada de esto Pero ya me regresaron las ganas y ya me dieron más ganas de hacer rituales así Pero bueno, como les estaba diciendo les voy a platicar ¿Qué pasó después? Porque mucha gente me empezó a decir ¿Qué pasó después? ¿Si estaba bien? ¿Qué había pasado con mi casa? ¿Quién era esa persona que había dejado entrar a mi casa? Porque vi muchos de sus comentarios diciéndome que esa persona que traje a mi casa Seguramente no era una persona buena, seguramente era una persona muy mala Ya que muchos de ustedes empezaron a decir que los papas o los monjes de las iglesias Por lo general no estaban vestidos de negro Y esta persona que yo traje a mi casa si estaba vestido completamente de negro Y hasta me espantó un buen subtraje amigos Porque su gorro terminaba como en punta Y de verdad esto yo no me lo puedo creer Entonces me dio miedo Pero a la vez necesitaba buscar a alguien que me ayudara Y no había nadie en mi casa De hecho ese día no había nadie en mi casa Solamente estaba yo Entonces por eso yo fui Y al carajo yo con el primero que me encontré fue el primero que agarré Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, el día de hoy amigos vamos a analizar el video Para ver qué es lo que realmente pasó Y explicarles qué fue lo que me... Pues lo que iba sintiendo yo, ¿va? Pero antes de empezar con este video amigos les pido que por favor Dejen su buen like en este video Y se suscriban Porque lo que están a punto de ver amigos No se lo van a ni creer Ok, para que entiendan el contexto del video amigos Tienen que ir a ver primero este video Que se llama Hice el ritual del títere Que es un video horrible Se los juro es De los peores rituales que he hecho hasta la fecha Se los juro que Que hasta cierto punto Si me arrepiento de haber hecho este ritual Porque es horrible Es terrible este juego Y el siguiente que tienen que ir a ver es este de Tuve que exorcizar mi casa Por hacer este ritual Y esto es en serio Bueno, no sé si fue como tal un exorcismo a la casa El cura este Este gay dijo que Que iba a exorcizar la casa Y empezó a aventarle agua bendita Vamos a ver el clip, ¿va? Por ejemplo, yo aquí Como pueden ver estaba bien espantado Me voy de aquí Ya no puedo más Ya no puedo más Yo estaba bien espantado en esta parte O sea, se los juro Yo aquí fue cuando Yo estaba recorriendo todas las calles Para ir a buscar una iglesia Pero ya era muy tarde Era muy tarde Y temprano Porque eran como las 6 de la mañana Entonces no era tan tarde Porque si se acuerdan Este ritual Yo lo acabé a las Como a las 5 de la mañana Entonces ya eran como las 6 O sea, ya era muy muy temprano Por así decirlo ya Ando recorriendo todo Pero Pero se los juro amigos Yo estaba espantadísimo O sea, ¿pueden ver mi cara? Al principio Vean esa cara Andaba chillando Casi, casi Se los juro Yo andaba casi chillando Y estaba sudando De los nervios que me daba esto Pero bueno Aquí en la iglesia amigos Yo encontré una iglesia hasta la China Se los juro No es broma Yo recorrí como 30 minutos En el carro A ver a quién carajos me encontraba Recorrí un montón de iglesias que conocía Hasta que di con esta Que estaba hasta la China De hecho vean Estaba como por un mercado bien horrible Voy a agachar la cámara Y vean Ahí estaba la iglesia Y yo vi a esta cosa ahí parada Alguien díganme ¿Qué carajos era eso? Pero yo Yo supuse Que como era una iglesia Y estaba fuera este gay Yo dije Bueno, pues ha de ser alguien De parte de la iglesia, ¿no? Yo me imaginé que era un padre Entonces yo creo que sí era un padre Necesito hablar con el padre Padre Padre, padre Necesito su ayuda, por favor Acabo de hacer algo terrible Un ritual en mi casa O sea, de verdad El padre estaba ahí Como que bien sacado de onda Como, ¿qué carajos? Por favor, me tiene que ayudar Por favor ¿Pero con quién ritual hiciste? Un ritual O sea, estaba como que O sea, como pueden ver aquí El padre estaba bien sacado de onda Como que alguien llega Y le dice Hice un ritual Ayúdeme, por favor No sé Algo relacionado con un muñeco No tengo idea Pero es algo relacionado Con un muñeco Es un ritual Necesito que me ayude Por favor, padre Con las cosas oscuras Con los rictores no se juega Dime exactamente ¿Qué pasó? O sea, vean Es que a la reacción del padre El padre estaba bien sacado de onda De qué carajo es esto Un muñeco Yo lo dejé en el sillón Lo dejé Y vi un video Para hacer un ritual de terror Yo quería hacer un video nada Yo a ese punto, amigos Estaba tan espantado Que no me importaba A quién carajos contárselo Se los juro Estaba tan asustado Al punto de marcarla A mis papás Y decirle Las estupideces Que había hecho Para que me corrían De la casa No lo dice Seguramente No lo saben Porque mis papás No ven mis videos Pero Nada más Pero No era nada serio Se lo prometo Necesito su ayuda Por favor Hay algo muy malo En mi casa Yo cuando dije ¿Qué? O sea Yo sabía que en el video original Del ritual del títere Dicen que si no está el títere En donde lo dejaste Que yo lo dejé en el sillón Tienes que Echarle agua bendita Exorcizar la casa Y todo Yo cuando le platiqué esto Al padre Del juego del títere Como que él ya sabía Qué hacer O sea Yo me imagino Y quiero pensar Que no he sido el único En hacer este tipo de rituales Porque él ya sabía Qué hacer O sea Él dijo que necesitaba Agua bendita Que necesitaba Exorcizar la casa Él prácticamente Ya sabía qué hacer Yo por eso dije Bueno Pues entonces Sale lo que está haciendo Por eso lo voy a traer A mi casa Yo aquí me espanté Porque cuando dijo ritual Yo dije Aquí ya se está contradiciendo ¿Es un ritual O es un exorcismo? Porque un ritual Es invocar algo Entonces Pero yo dije Bueno pues aún así Lo voy a llevar Es el único Que me puede ayudar Pero está bien Si puedo grabar Es que Aquí en esta parte Yo le pedí permiso Amigos Porque yo quería documentar Todo y no quería Que se sacara de onda Y me dijo Y me dijo que sí Que estaba bien Pero que le tapara la cara Eso ya no lo grabé La parte donde me dice Sí está bien Pero no Tápame la cara No, no, no Pero bueno Ya El chiste de que Llegamos acá por mi casa Y aquí lo que me sacó Súper de onda Fue de que las tristes luces De la casa Estaban encendiendo Y apagando Se estaban parpadeando Esto que me ayude Por favor Se quedó como Como hace rato Estaba Estaba así hace rato Esto que me ayude Por favor A ver Vamos rápido Vamos a muñeco Vamos Está aquí Está aquí padre Por favor Esto que me ayude Por favor Entra, entra, entra Lo dejé ahí arriba Lo dejé en la parte de arriba ¿Qué pasó? Aquí estas cosas Yo creo que En la parte del video Se escucha como se cae algo Yo creo que esto se cayó Por eso estaba ahí tirada Y en esta parte Que me doy cuenta Que el títer estaba aquí Traía un maldito cuchillo Yo ahí Yo dije ¿Qué carajo? Yo Si se acuerdan del video Del títer Yo Hay una parte En donde tienes que esconder Todos los cuchillos Y todos los objetos Punso cortantes Yo los escondí todos De verdad Yo no sé de dónde carajos Esta cosa Se sacó al Se sacó un cuchillo Se los juro O sea vean Está ahí padre Está ahí Lo dejé arriba Lo dejé arriba No sé qué hacer Yo estaba espantadísimo ahí Porque yo Lo había dejado arriba Hasta en el video En el primer video Se ve cómo está arriba Y ¿Así que ese es el video? Sí Es ese ¿Tú le dejaste esto aquí? No Claro que no Esto es peligroso ¿Por qué le dejas esto aquí? Yo no le dije nada Lo agarró Es que No sé qué pasó padre Pues sí Necesitamos empezar a hacer El exorcismo ya Inmediatamente Así que vamos a empezar A poner todas las cosas Para empezar a hacer Ahorita Es que yo este ritual Lo vi en un video Que lo hice Pero a ver Explícame ¿Qué decía el video? ¿Qué hiciste? O sea en el video Decía que Que tenía que dejar aquí La marioneta Y que Iban a pasar cosas El juego comenzaba A las 4 de la mañana Ahí le empecé a explicar Todo amigos De verdad No jodan Se los juro Que me acuerdo Y veo lo que pasó En el video En el primero Y no me la puedo ni creer O sea empezó a decir Esta basura Un montón de cosas Que iba a quemar La casa y así Yo de verdad Yo no me lo puedo ni creer Aquí fue en la parte Donde ya empezó A quemar al títere Y yo estaba bien Sacadísimo de onda Y espantadísimo Vean eso Quémelo Quémelo Por favor Quémelo Padre Quémelo Por favor Quémelo Por favor Padre Escúchenme Nada más Yo estaba Muertísimo Del miedo Se los juro Que nunca En mi vida Había tenido Tantísimo miedo Como ese día Amigos Este ritual Para mí Ha sido uno De los más fuertes Y de los más difíciles Que me ha aguantado En hacer Y yo creo Amigos Que si llego a hacer Otro ritual Y esto se los digo Aquí y estando aquí Si yo llego a hacer Otro ritual Amigos Ya no será en mi casa Porque de verdad Amigos De tantas cosas Que he hecho Ya no sé Si mi casa Tenga algo malo Si estoy perjudicando Incluso a mi familia O sea Ya no sé Entonces yo siento Que si vuelvo a hacer Otro ritual No sería en mi casa Sería en la triste calle Yo creo En la mera calle O en la casa De un amigo O de alguien Pero en mi casa Yo creo que no Pero de que va a seguir Habiendo rituales Va a seguir habiendo Para no hacerles El cuento tan largo Aquí quemó El triste títere Lo quemó Yo ya le dije aquí Muchas gracias De verdad Ok amigos Ya se fue el padre Aquí ya se había ido El gay Y ya Pues me dijo Que tenía que tirar Este muñeco a la basura Aquí pasa algo interesante En la parte final Me voy Vean donde dejo El títere Yo lo metí Al bote de basura Vean que pasó aquí Ya me voy Ya me voy de aquí amigos Eso amigos Yo vine Y el triste bote Ya estaba en el piso No jodas Ay por qué Dios Por qué Por qué Es que todavía me acuerdo Y me da miedo Y aquí fue cuando yo dije Realmente todo terminó Porque se los juro O sea Y aquí es donde viene La pregunta amigos ¿Qué pasó después? Pues en estos días amigos Yo ya me he tranquilizado Ya me he relajado Pero se ha sentido Un ambiente como que diferente No ha pasado nada paranormal Ni nada Pero se los juro Que se ha sentido Un ambiente diferente De hecho hasta Mis papás me preguntaron Que si había hecho algo Que si había jugado otro ritual Así que porque el ambiente Lo sentían diferente Lo sentían pesado Entonces pues yo creo Que ya no va a pasar nada De hecho Yo del muñeco este Ya me deshice por completo Yo ya lo fui a tirar Yo ya lo fui a tirar amigos Entonces pues porque Ya no quiero saber nada De este ritual Ni nada De hecho yo por eso hice este video Para decirles el contexto Eso ya no lo grabé Donde lo tiro al basurero Ni nada Yo lo fui a tirar Y entonces creo Que ya se acabó Pero lo que sí No se ha acabado amigos Es de que el ambiente Aquí en mi casa Durante estos días Se ha sentido pesado Eso sí es de verdad Yo no he podido dormir amigos De verdad No sé si tenga problemas De insomnio Pero después de haber yo Hecho este ritual Se los juro que me duermo Hasta las 5 de la mañana No puedo dormir Se los juro No puedo dormir Del miedo De lo que pasó Entonces No sé qué voy a hacer amigos Bueno no Sí sé qué voy a hacer amigos La verdad es que yo siento Que eso ya pasó Si vino el padre Y exorcizó mi casa Pues hasta ahí No ha pasado mayores Entonces pues Yo voy a seguir haciendo rituales Yo sé que el padre este Me dijo que no No hiciera rituales Ni a este tipo de juegos Pero él me dijo En una parte del video Si necesitas ayuda Con otra cosa O si vuelve a pasar algo Dime inmediatamente Entonces Lo que estoy planeando hacer amigos Es volver a hacer Otro ritual diferente Este ya no Otro ritual diferente Y ya si es que llega a pasar algo Ahora sí Hablarle y marcarle Y que venga ¿Ok? Entonces Al pendientes Al canal amigos Porque como les había dicho De un principio Este es el mes De octubre Es el mes De terror Y se vienen videos Fuertes Fuertes Y muy de verdad Muy fuertes Al grado de a ver Si no quedo loco O traumado De tanto triste miedo Entonces por favor Les pido amigos Que dejen un buen like Y se suscriban Y pues nada En conclusión amigos El ambiente se siente diferente Se han escuchado ruidos En la parte de arriba Y es todo Pero creo que los ruidos Son de siempre No ha pasado hasta ahí A mayores Entonces espero que les haya gustado Este video amigos Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Que seguramente el siguiente video Va a estar fuertecito Y el siguiente todavía más Así que active notificaciones Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós